de este show con los 20 momentos más impactantes de esta temporada. Esta es la vía que nos conduce a la Diabla, ¿verdad, Calvo? Confirme. Así es, coronel. Tienen localizada a Jessica Vendrán. Vienen con ellos un informante. ¿Qué? Al parecer están en un hotel de la ciudad y van a candidarla. ¿Ya le enviaron la ubicación? Sí, aquí está. Estamos listos. ¿En qué habitación dice que estaba? 30 a 0, medio, hombre. Video tenemos. Audio tenemos. Jardines y pasillos principales. Todo en orden. Por esta zona todo está en orden. Todo perfecto, lo tenemos. Equipo Trueno, adelante. Entonces procedamos y volemos la puerta del infierno. ¡Quieta, Jessica, quieta! ¡Quieta, no se mueva! ¡Que le vuelva la cabeza a un tiro! ¡Quieta! Marino, le costó mucho trabajo encontrarme amiga. Me costó. Me costó, amiga, pero aquí estoy otra vez. Cara a cara, usted allá y yo acá. Como siempre, porque usted no es inmortal. Sí, soy inmortal. ¡Yo soy inmortal! Encontramos esto acá, en este sitio. Hay un par de notas. Quiero que las lea, por favor. Cinco flores marchitas. Cinco retoños muertos. Hay una segunda. Cinco esclavas, cinco lujurias, cinco vanidades, cinco ignorancias, cinco ambiciones, cinco calaveras. ¿Me dice algo? Las cinco esclavas somos nosotras. ¿Qué está diciendo, Paola? Hay dos maldiciones. La de nuestras hijas y ahora esto. Esto es de nosotras. ¡Cállate, cállate boca, Paola! Mañana va a salir del país la prisionera Jessica Beltrán. Nosotros, como grupo élite, vamos a apoyar a la TEA en el traslado hacia el hangar. Como pueden ver, el traslado de la Diabla es un asunto de alta peligrosidad. Entonces se llevan a la Diabla para el gabacho. Y si se sube en ese avión, suelta la lengua a Villa. Toca pegarle un pepazo. Pa, tienes mi bendición para acabar con la Diabla y con toda esa bola de cabrones. No, hace la llamadita de una vez. La tenemos, pulpo, llegó la Diabla. ¿Listo ese juguetico? Arrancó la fiesta. Vamos con toda. Dale, papá, tranquilo. ¿Por qué nos detenemos? Señor, no podemos pasar. Hay una obra en la vía. ¿Cómo que no podemos pasar? Todos los comandos en su posición. Nuestro contacto no mintió, pulpo. No pierde vista la camioneta donde se bajó el jefe de la TEA. Es ahí donde viene la Diabla. Pues... ¿Se pueden saber qué está pasando? No sé, jefe. No sé qué fue lo que pasó ahí. Ya la tengo en la mira. Es la segunda camioneta de la caravana. Esa es la que vamos a volar, papá. Dispare ya, weón. Hasta la vista, Diabla. Nos vemos en el infierno, mi amor. ¡Gía de María! ¿Qué pasó? Ah, eso no es con usted. No, hombre. No. Ya que estamos acá, quería contarte que mi amiga Mariana está pasando por un problema y yo le ofrecí nuestra casa para quedarse el tiempo que ella necesite. Obviamente, como el titi va a estar a cargo, él también va a estar pendiente de ella. Y otra cosita, creí que ya habíamos hablado sobre irnos a México sin solucionar el problema de Catalina. Ahora lo que quiero es un carro bomba para enviárselo de regalo a Catalina la pequeña. Está perfecto el regalito para nuestro personaje. Mariana. Por favor, necesito que llames ya a tu hermana y que le digas que saque a mi hija de esa casa. Tú, por favor, te lo pides. ¿Por qué quieres que la saque? Dime, ¿qué pasa? Voy a poner una bomba para abandonar a Catalina. Oye, Catalina. ¿Qué? Cata, pusieron una bomba en tu casa. Por favor, agarra a la niña. Sal con Hernán Darío. ¡Ya! Rápido, rápido, rápido. Atrás. Atrás, atrás. La plata, la plata, la plata. Dale, dale, me voy para la plata. Dale, dale. ¡Rápido! ¡No! ¡No, déjame! ¡La niña! ¡Mierda! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! Al regresar, los maleficios y las maldiciones de la brujería siguen cobrando víctimas. Estamos entrando en el conteo final de los momentos más impactantes de Sin Seno Si Hay Paraíso. Ya sé que hemos visto eventos suficientemente imaginativos, pero los que vienen los van a superar. Si usted lo vio, ya sabe de lo que le estoy hablando y si no, simplemente no lo podrá creer. A continuación, vamos a revivir el insólito incendio que deja en vilo la vida de dos de nuestros más importantes personajes. La desgracia que deja a su paso el temido caníbal y el hallazgo de Carlos, quien por fin es encontrado, pero convertido en perro. Algo pasó aquí. Lucia, Lucia... ¿Esto qué es? Aló, Rogelio. Aló, Daniel. Decime que tenés buenas noticias, pues. Daniel, hermano. Lo que pasa es que a tu esposa, a Lucía, se la llevó el caníbal. Yo ya voy para allá. No se mueva. Yo ya voy. Señor, don periodista, ¿qué pasó? Díganos, por favor. Estamos escuchando, no es cierto. Martín. El caníbal se... se llevó a Lucía, mi bebé. No, no puede ser. No, no puede ser. Yo no puedo seguir con ustedes. La vida de Lucía y mi hijo están en peligro. Yo me tengo que ir ya. Sí, vaya. Vaya, que mi Dios lo bendiga por él. Daniel, maneje espacio, por favor. Cuídese, cuídese. No, 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 Daniel. Un momento. ¿Qué pasa, amiga? No se vaya. Yo... yo me voy con él. Ay, ¿qué fue? Ya va. ¿Quién es? Ay, doña Hilda, qué pena. ¿Qué fue? Entrar y tocarle a ti, pero es que necesitamos una información que usted tiene. Imagínese, doña Hilda, que nos dimos cuenta quién nos echó la maldición. ¿Quién? Pues fue usted. ¿Eh? Sí. No, 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 no. Lo que Jotica quiere decir es que usted tiene mucho que ver, doña Hilda. Bueno, no, un momentico. Paren un segundo que me van a enloquecer. A ver, me van a dar un infarto. ¿Qué es lo que está pasando? Explíqueme bien, a ver. Doña Hilda, ¿usted se acuerda que don Carlos se fue con Laura? Pues claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿No de qué fue la última vez que lo vi? Le ruego que por favor me diga dónde puedo conseguir a don Carlos o a Laura. Ay, menita, yo quisiera ayudarla, pero es que yo no volví a saber nada de ese señor. ¿Y si de pronto, no sé, de pronto el señor ese don Carlos no tendrá un familiar que nos ayude a dar con el paradero, que nos dé algún indicativo de dónde está? Bueno, yo sé que él era de este pueblo que queda aquí cerquita. ¿Cómo se llama? ¿Quién chica? Ay, ¿quichía? Va a ser más fácil si yo voy con ustedes. Necesitamos encontrar a Carlos para acabar con esta maldición de una vez por todas. Bueno, agárrense que nos vamos. Es don Manuel. Es el abuelo de Carlos. Don Manuel, yo necesito saber en dónde está Carlos. Estaba en una casa de locos, aquí en Quinchilla. A mi Gail le echó una maldición a mi nieto. Lo condenó a vivir como un perro. Ay, no, Dios mío, eso es horrible. Así es, mi señora. Carlos dejó de hablar, empezó a compostarse como un perro, ladraba, se arrastraba por el piso en cuatro patas. ¿Y Laura? ¿En dónde está ella? En cuanto a su padre quedó maldito, ella se fue a lo alto de una montaña. Yo también me arrepiento, Daniel. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haberle dicho a mi Valentina cuánto la amo. El mismo error mío. Yo me estoy sintiendo muy mal. Yo prefiero comer algo. Ahí yo voy unos huevos encima de la... encima de la... venga yo en el maestro. Daniel, yo preparo los huevos. Daniel, cuidado, bien. Cuidado, por Dios, ya. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bata muchos huevos. Este sartén aquí. Ah, ¿qué estilo, vea? Ah, no, es que no quería. Ah, bueno. Pues ahí ya quedaron los huevos cocinándose. Está bien, está bien. Perdón, perdón, perdón. Este está muy borracho. No, sí, para allá. Córrese, córrese. Córrese que lo que tengo sueño ya... Yo no quiero dormir. No, yo me quiero dormir. O sea, ya está muy pesado, Daniel. Córrese, córrese. Ya está. Señores, las llamas están muy altas. Ese de ustedes es como el cuadrón de rescate. El cuadrón, listo. ¡Los llamas están muy altas! Señores, tengan cuidado. El fuego está muy avanzado y la estructura está muy... ¡Afirmativo, señor! ¡Los llamas están muy altas! No importa, ¡sáquelas de ahí! ¡Sáquelas de ahí! ¡Allí está en equipo de reanimación! ¡Vamos, vamos, mi teniente! ¡Rápido! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Sáquenlos de ahí, señor! ¡Hay que por una pinza! ¡Sáquenlos del primero! ¡Listo, listo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos allá adentro! ¡Rápido! ¡Vuido a ser! ¡Vuido a ser, señores! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más los médicos, por favor! ¡Quedó alguien adentro, señores! ¡Reportame! ¡Quedó alguien adentro! ¡Díganme! ¡Sí, señor! ¡Hay una mujer! ¡Hay un cuerpo de una mujer! ¡Pueda regresar por ella! ¡Vamos a cerrarla viva! ¡Vamos, vamos! Al regresar, no pueden perderse el increíble cambio que tuvo la Diabla. Y lo mejor, un pequeño adelanto del gran capítulo final de esta temporada de Sin Seno, si hay paraíso, que usted podrá disfrutar este lunes a las 9.8 Centro, aquí, en el septiembre imparable de Telemundo. ¡Entérate antes que nadie! Los métodos de la Diabla nunca han sido muy legales que digamos. Y si hay algo que ella no hace, es seguir las reglas. Pero esta vez, sí se pasó. Patrona. Ya sabía que usted iba a responder a mi llamado. Yo siempre voy a responder a su llamado. ¿Cómo salió? Lo de siempre, patrona. Solamente tuve que untarle la mano al fiscal y me dejó libre. Pero me toca ser muy cuidadoso porque sigo vinculado al proceso. Me toca mantener un bajo perfil. No se preocupe. Yo me voy a encargar de que la desvincule de ese proceso cuanto antes. Eso sería muy bueno, patrona. Se lo agradezco mucho. Tenemos que reconstruir este infierno. Voy a hacerle unos exámenes de laboratorio y lo indispensable para que todo salga bien. Yo le voy a saber recompensar muy bien, doctor Monsalve. Bueno, y ahora vamos a elegir su nuevo rostro. He hecho unos arreglos para usar algunos de los cuerpos que están a morque. No. No, no quiero esa opción. ¿Cómo así? Ay, Calvo, explíquelo. Es muy sencillo, doctor. Yo vengo, le traigo carne fresca. A una niña que a la patrona le guste. Usted simplemente le pone el rostro de ella y ya vamos a tomar lo que está. Vamos a ver cuál de estas chiquitas bonitas es la que le va a gustar a la patrona. Bueno, ahí hay una como bonita. Vamos a ver. Listo, a ver cómo queda. Listo, sigamos viendo. A ver. Ahí hay otra. Esta también me gusta. Bien, pero aquí son muchas. Ahí está. Muy bien. Ve. Venga, aquí hay otra. Listo. Se la voy a enviar de una vez. Inmunda, inmunda. Dionda. Están horribles todas, inmundas. Es que está la patrona. Sí. No, aquí lo que son chicas bonitas. No, Calvo, ¿qué es esa guisa? Concéntrese en su trabajo, deje de estar viendo a Vilda en todas partes. Lo que yo necesito es una mujer hermosa, que llame la atención, que tenga fuerza, que no la puedan dejar de mirar. ¿Será que así se entiende? Y que no tenga cara de idiota, de retrasada mental. Casi nada me pide la patrona, pues. ¿Y yo dónde me voy a levantar esa vieja, hombre? ¿Esto qué es por Dios? No, pero si bien a un hijo de profesor es mucho mejor. Ay, sí, está buenísimo. Claro, no, es que de verdad se sintió el cambio. Es otra cosa. Sí. Bueno, ¿para dónde van? No, 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 no. ¿Esta mujer de dónde salió? Este sí que es un bombón hermoso. Wow. La tengo. Esta sí le va a encantar a la patrona, la voy a mandar de una vez. La imaginación del escritor Gustavo Bolívar no deja de impresionarnos. Ahora sí, vamos a disfrutar de esta breve, pero reveladora secuencia del capítulo final de CINCENO, CINCENO C.A.Y.PARAÍSO, que será este lunes a las 9, 8, centro, aquí en Telemundo. y no se lo puede perder. ¿Dónde vas a ir? Ya estamos terminando. Doctor, usted es una autista. Patrona quedó espectacular. Espectacular. No, 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 pero qué buen trabajo, doctor. Valió la platica que le pagué. Déjeme decirle. Hasta que por fin hizo algo bien calvo, ¿no? Patrona, usted quedó lista fe para que todo el mundo se doblegara a sus pies, güey. ¿Y eso qué significa? Me voy. Amo a Catalina. Amo a Catalina la Grande. No me la puedo sacar de la América. Eso no es justo. Ni con usted, ni conmigo. ¡Esto es la diabla, hijo de puta! ¡Claro que sí, es la diabla! Hoy nace un cartel bien chimba. ¿Qué? El más grande. ¿Socies? 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 ¿Cómo le quieres poner? Pues, el cartel de las babies. ¡El cartel de las babies! ¡Hácelo, pues! Quiero ver la cara de Catalina Santana cuando se entere que su hija pertenece a este, el cartel de las babies. Soy Jessica Carrillo y ha sido un gusto acompañarlos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!